Si te quiero vivir con ti, por ella voy contigo Solo tienes que ir, un carajo en el baile Tus amigas caprichosas, te llevan paredes y llenas O a la montaña del oso Vuelvo a mirar de un marco, o a la playa de ocho brillos La fiesta en el marco, o a la montaña del chanfú Si te quieres divertir, con el canto y con primor Solo tienes que ir, un carajo en el baile Encuentro la independencia, en el fin de por ingenio Y todo parece un sueño, si lo gozas con prudencia Y esa persona que tienes, allá en el parque central Y si de antemano no mueres, vas a la fiesta de San Juan No yo no sé, no me dijo Un verano en Nueva York Este cubano parece rumbero Un verano en Nueva York Campana, 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 campana Un verano en Nueva York Con zapatos, tetacón, tetacón Un verano en Nueva York Vamos a gozar este rumbo, no es rueda Y ya ni toca mi palo, no es rueda Oye y silvestre, no es rueda Bram, 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 bram Camila, no es rueda Timbal, timbal ¡Fue! ¡Fue, rey señor! ¡Maldito! ¡Dale! ¡Maldito! 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 Día Francisco, está mejor Día Francisco, está mejor San Brancis Puesta Millón San Brancis Puesta Millón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!